¿Qué pasa? Estoy llorando. ¿Qué pasa? Es que... ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Lila, ¿qué tienes en la cara? ¿No me sabe qué? Es que ya no quiero hablar más nada con usted por teléfono. Todo quiero que me lo diga en mi p*** cara. Sí, vamos a ver que me diga toda la basura que me está diciendo en mi p*** cara, ¿oyó? ¿Ya se les espera a grabar? Sí. ¿Amigas también? Sí, amor. Súper bien. Hola, coloridos. Sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de magia y color. Coloridos, algo... Este salió un poco triste porque este video es algo fuerte de una broma muy pesada que voy a hacer. Ok, en este momento voy a llamar a Poli para decirle que vamos a grabar el video más tarde. Cinco minutos después. Hola. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿En qué andas? Casi no te veo por la casa últimamente, ¿no? Ay, sí. Ay, nada, amor. Te llamaba. ¿Por qué? Tengo una idea súper cool para un video y quiero que lo grabemos. Así que, por fa, dile a Caro que nos vemos en dos horas para grabar un video. Oh, brillante. Ok. ¿Y de qué se tratara tu video? Pues para saber si toca listar algo en producción o algo así. Oh, tienes razón. No, no, no. Tranquila. Mira, es algo fácil y rápido. Yo ya les explico todo, ¿vale? Ok, entonces aquí te espero. Te esperamos. Vale, ya nos vemos. Bueno, adiós. Bye. Adiós. Bueno, ya está ok las coloridas. Ahora voy a avisarle a Caro para que sea mi cómplice, obviamente, y ponga varias cámaras escondidas sin que las chicas se den cuenta. Me encantó, me fascinó la idea. Y nada, voy a empezar a meterme en el papel porque debo ser la más tóxica para que me crean esta broma. Ya nos vemos. Minutos después. Eh, chicas, ya Lila viene en camino. ¿Se van a correr? Eh, pues yo creo que sí. Ah. No, sí. Hola, amigas. Hola. Hola, Lila, ¿cómo estás? Hola. Hola. No creo. ¿Ya se hizo para grabar? Sí. Amiga, ¿estás bien? Sí, amor. Súper bien. Amiga, si no te sientes bien, podemos grabar en otro momento. Es que te veo rara. Sí, te veo súper rara. Ah, no estoy rara. No, igual yo la cité aquí y no quiero que perdamos el tiempo. Entonces, dale. No, pero igual sí. O sea, obviamente no te vamos a obligar si no estás segura de grabar. No, no estoy segura de grabar. Vamos. Ok. Voy a ir con las noticias. Ok, te daré un consejo. Luis, improvisamos entonces. Acá vamos a ir con el domingo. Ok. Hola, coloridos. Sean todos bienvenidos a un video divertido. ¡Llero de mar y el color! No, 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 no. ¿Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir? Eh, ¿de alcohol? Sí. Aló. Ay, mira, yo no quiero hablar más de ese tema por hoy. Estoy grabando con las coloridas, eso también es importante, ¿ok? Uy, qué tarde es, me tengo que ir. ¿Sabes qué? Cállate. Lo tienes mamada, Luis. Ya. Bueno. No, ¿estás seguro que estás bien? En serio, en serio, podemos jugar en otro momento. Nosotros no tenemos apuro, ¿no? Pues sí, güey, no mames. Sí, el descanso de este tipo es de verdad increíble. Amiga, pero espera. O sea, grabamos en otro momento. Tranquilízate porque te veo muy alterada. Tienes razón lo que dices. Sí, además, ¿con quién peleas tanto para hacerlo así? Sí, Luis. ¿Qué pasa, amigos? Con Nando, que terminó siendo una joyita completa. What the fucker. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así una joyita es un malo, me imagino? Amiga, una joyita es como todo lo malo o lo terrible en una palabra. Ay, ahora ya entendí. Pero no. No, pero el Nando, no lo puedo creer. Nando, no. Ay, amigas, ustedes realmente no lo conocen como lo conozco yo. Ni siquiera se imaginan. Es que solamente miren, escuchen esto. Bueno, vamos a ver las pruebas. Mira, Lila, ya hablé contigo, ya yo te expliqué y no me gusta repetir las cosas. Ya, estoy cansado. Vive subiendo cosas así sensuales a TikTok y ya, ya basta ya. Bueno, ya tú sabes lo que te va a pasar. Tranquil. Además, mamá, siempre, o sea, a ti te gusta bailar y tú eres así, ya no te puedes... No te puedes cambiar. No te puedes cambiar. No te puedes cambiar. ¿Cómo no te amas? No, claro que no. ¿Cómo te va a hablar? ¿Cómo así tú fueras la hija? Sí, como amenazándome. O sea, siempre me he conocido libre y quieres estar conmigo ahora. Tengo que seguir siendo libre y estar bien. No te voy así. Es cierto. Amiga, la verdad estoy muy impresionada. O sea, yo nunca he visto a Nanda así controladora. O sea, ¿cómo te va a hablar así? ¿Qué le pasa? Sí, yo creo que la verdad es que lo... O sea, lo mejor es que lo soluciones cuanto antes porque se trató así grave. No, y se escala y después pasa cosas peores. O sea, lo mejor es que lo hablen desde ya. Pues es que ustedes no lo conocen, o sea, ya ha sido así siempre. Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pero, pues, grabemos. Este... Bueno, amiga, nada, grabemos entonces. ¿Cuál era la idea que tenían para el video? Pues sí, iba a salir una broma a Nando, pero con esa actitud de... No, no podemos hacer nada. Entonces, podemos hacerle una broma a Javi. Y... Amiga, ¿de qué es la broma? Buena pregunta. Dile a que están llamando. ¿Estás bien? Ya me di cuenta, claro que no están llamando. Contesta, dale, tranquila, contesta. Amiga, de verdad, ¿de qué es la broma? Cuéntanos para que te distraigas. Ajá. Recha, ¿fastidio en serio? Eh, ¿la broma? No, la broma para Javi podemos hacer de que lo vamos a secuestrar o algo así. Yo creo que es débil para usted, porque parece como gente. ¡Qué mal! Bueno, qué bien. Aló. Ay, ¿qué quiere? Estoy grabando y usted fastidie, fastidie. Me parece el colmo que me llega toda esta... ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Mire, ¿sabe qué? Usted no me puede tratar así, tiene que respetarme. ¿Quién p***a se cree? El estúpido es usted. ¿Qué cree que me puede controlar y decirme ahora cómo debo hacer y vestirme y todo y actuar? ¿Quién se cree? Mal p***a usted. No, ¿sabe qué? Ya no quiero hablar nada con usted por teléfono, todo quiero que me lo diga en mi p***a cara. Sí, vamos a ver que me diga toda la basura que me está diciendo en mi p***a cara, ¿oyó? ¡Oh, no! Amigas, me tengo que ir, ¿sí? Oh, perdón por haberle así que venir a grabar, pero tengo que arreglar esto ya. Sí. Amiga, ¿cuál qué cosa no escribes? Si necesitas ayuda, no... No, no tienes. Ay, no, chicas. ¡Guau! ¡Oh, por Dios! ¿Qué fue eso? Ay, no, ay, no. Yo nunca había visto a Lila así. No, no, no. O sea, la verdad, yo soy yo. No deberíamos meternos en eso, no es nuestro problema o lo que sea. Pero eso me dejó demasiado preocupada. Ustedes escuchan todos esos insultos. ¡Horrible! Es que yo juraba que la relación de ellos era amor, chocolates. O sea, que era... ¿Ven en TikTok? O sea, ¿en qué momento? Se volvió tan tóxico. Aparte, eso si sigue así va para algo peor. No, imagínate. Yo, la verdad, nunca pensé que ellos se pudieran tratar así el uno con el otro. O sea, no parecen de nada. Porque apenas están empezando. Imagínate cómo va a ser después. Horrible. ¿Será que nos dovió muchas veces Rocky? Ajá. Ay, no, Karo. Que la verdad me siento... Me parece demasiado preocupante porque pues nosotros somos amigos. Ay, no. Amiga y el respeto. O sea, ¿dónde queda el respeto que uno detiene? No, ¿cuál respeto? El respeto no hay. Bueno, ¿qué hacemos? Apago y esperamos un rato a ver si se calman las aguas o qué hago. Sí, claro, porque igual sí Lilán nos explicó bien de qué iba a ser el día que quería grabar. Sí, no, tranquilo. Vamos a ver ahorita. Entonces... Lo mejor es esperar a ella. Sí, entonces si quieres apaga y tranquila. Apaga y pues no sé, escríbale y ser pendiente de ella por cualquier cosita. Gracias. Tranquila, chicas. Coloridos. La verdad estaba muy nerviosa y estoy nerviosa haciendo esta broma. Estoy un poco nervioso. No pensé que mis amigas iban a reaccionar así, estaban muy incómodas. O sea, yo creo que quedaron súper en shock. Yo quedé como una tóxica, ando como un monstruo. Pero bueno, nada, ya voy a ir a coger un taxi para Yolo Aventuras, para poder maquillarme y seguir con esto. Coloridos, ya adelanté un poquito del maquillaje. Estoy nerviosa, pero bueno. Faltan unos toquecitos. Me voy a poner un poco más de morado. Esto es genial. Una salchicha más tarde. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Amiga, es que le voy a hacer una broma a mis amigas. A las coloridas de que Nando me pegó. Ah, Yolo y Yolo hicimos una broma así una vez a la aventurera. Entonces, ponle un poquito como de verde. Amarillito también. Amarillo aquí como por las esquinas. Y eso hace que se vea como más real. Porque cuando los morados se ponen como amarillos en los hematomas. Eso. ¿Y cuándo se la va a hacer? Ya, Amorito. Tengo nervios. Bueno, yo te cubro. Parece, me parece. Gracias, amiga. Miren cómo quedó. Y me voy a poner las gafas para medio disimular. Y la capota. Listo. Le voy a avisar a Caro que ya estoy lista, que ya voy para allá. Que ponga a grabar las cámaras escondidas. Y nada, vamos a seguir con la broma. Aころ. Me voy a avisar. Amigas. Amigas, venga. ¿Qué? ¿Qué pasó, Lira? ¿Qué pasó, Lira? ¿Está bien? ¿Cómo? Gmes. ¿Qué pasa? ¡Anda! ¿Qué pasó! No es la Ada del supermundo. ¿Por qué puedo hacer? No hacen respaldas. ¡Oh, chicos! Lila, ¿qué tienes en la cara? No, valió verga, no estás viendo Ay, no, porque tienes sangre Ay, Dios ¿Qué te hicieron? ¿Quién te hizo eso? Yo no te creo, ¿qué es? ¿Lenguaje? ¿Qué hizo eso? Ay, no ¿Dónde está el celular? Lila, pero ¿dónde está? ¿Qué fue lo que pasó? Amiga, es que me dijo que borrara todos los TikToks y yo no quise No puedo creer ¡No puede ser! Que me dejara de vestir como me vestía Y yo no quedara más horrible ¿Qué le pasa? ¿Cómo te va a pegar así? ¿Por qué hace eso? A una mujer no se le toca con nada Escúchame, lo primero que vamos a hacer Es que vamos a ir al hospital Y después vamos a llamar a la policía Porque a mí no me interesa que me estén ganando preso por lo que hizo, la verdad Vente, Lila, por favor No, mi no respiro No, no, hospital y policía de una vez ningún No me interesa ni siquiera su opinión Amiga, nos vamos ya Aló Nando, ¿qué te pasa? Le voy a salir ¡Sala, Lila! Voy a sacar de acuerdo No, no te rías, Nando Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra quién manda Oye, ¿qué? Ya se lo busco ¿Qué? Ya se lo busco Tranqueme la... No, 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 vale la verdad No, vale la verdad es estúpido No, vale la verdad con él ¡Quémela! No, tienes que tenerle miedo, acá estamos en una suya otra. ¿Pero por qué? No, y hasta casa no entra. Lleva la policía. Voy a llamar a la policía. No, 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 no. Vamos a llamar a la policía. No, que me den un amigo que llamen, no quiero que nadie sepa esto. Amigas, que tocan. No quiero que llamen. ¿Por qué? No quiero que nadie más sepa esto. Nadie va a saber. No va a saber, pero a ver este tipo jamás, Lila, jamás. No va a pasar nada. No tengas miedo. Por favor, no tengo miedo. No. No quiero que llame, por favor. No. Pero, ¿a miedo de qué? Es la miedo de que no va a volver a entrar a esta casa más nunca. Es más, ni siquiera va a estar a un metro de ti. Más nunca. Es que, amigas, si no estás tras las rejas, yo no voy a descansar en paz. Te lo juro, mira cómo te volvió ese ojo. ¿Qué le pasa en la cabeza? No, chicas, es que no importa cómo nos afecte, estoy en la hora del 20. O sea, si se acaba por el día es que... Se va con la vida. No, lo siento. No, no, no. Digo que llamar a la policía. Digo que llamar a la policía. ¡Llamar a la policía! Ya se la llama. Amiga, es por tu bien. Es por tu bien. Es una broma. Ya. Vámonos, vámonos. Vámonos, Défi. ¿Cómo va a ser una broma? Mira cómo tienes el ojo. Amiga, tienes sangre. Es sangre. Y no es la verdad. Hola. ¿Tú sabías? No. ¿Tú? No. Si yo estuve aquí todo el tiempo, ¿cómo voy a saber? ¿Para por qué estás grabando? No, no, no. Parece una falta de respeto a esto. No, no, no. Yo creo que Lila les va a explicar todo para que no se pongan bravos. O sea, que tú sabías. No, no. O sea, bueno, un poco. No, ya, yo estoy en shock. ¿En serio? Sí, es una broma. Maquillaje. Mira, muestra a la cámara que es maquillaje, Lila. Maquillaje. Es maquillaje. A mí, la verdad, no me da risa esta clase de broma, Lila. No se vale, mija. No se vale. Lila, la verdad, no me da risa. No se vale. Un minuto después. Tengo un poquito de risa nerviosa. Es que tenía mucho miedo de hacer esta broma. Pero, bueno, amigas, en sí, la hice porque quería ver su reacción. Si pasaba algo así, sea con Nando o quien sea. Pero, pues, quería ver cómo reaccionarían, si me apoyarían o si me llorarían. ¿Qué? Mira, ya va. Primero, bueno, que me relaja un poco. Me alegra mucho que no sea verdad y, obviamente, reaccionamos que lo primero que haríamos es mandar a Nando o a quien sea para la policía de una vez. O sea, yo pienso que en casos como estos, que lamentablemente, pues, ya que estamos hablando del tema, hay muchas mujeres que pasan por esta situación y, la verdad, es súper terrible y pienso que lo peor que pueden hacer es intentar ocultarlo y tragarse eso porque, obviamente, va a seguir pasando. Entonces, lo primero es denunciar y no querer ocultarlo y que no les dé pena porque no es su culpa. Oh, tienes razón. Además, niños y niñas que nos estén viendo, adolescentes, es muy importante respetar a todas las personas. No ser violentos, ni golpear a nadie, ni mucho menos a tu pareja que supone que es una persona que tú amas y respetas. Hay muchas maneras de solucionar las cosas con los golpes. Sí, a ningún ser humano o ser vivo, animales y demás. Quiero acceder también, como lo dije anteriormente, que este video, y esta broma no la dice Enzo, de burlarme de nadie. Simplemente, pues, quería ver la reacción de mis amigas y, pues, también concluir con lo que estamos diciendo en este momento porque me parece algo muy importante. Y no permitir que sea repetitivo. Tanto las mujeres a los hombres y los hombres a las mujeres. O sea, no debe pasar eso. Tienes razón. Y también es muy importante para esta nota colorida tan especial que no tengan miedo. En cada uno de sus países hay muchas fundaciones, muchos lugares que pueden apoyar a las personas que sufren de violencia en casa. Entonces, por favor, no tengan miedo porque hay que amarse en la misma. Y yo todavía tengo el corazón acelerado, así que Lina, tú despides este video porque creo que no te voy a perdonar como por muchos días. Sí, no. No, no me parece, esta broma me parece tenaz. Yo creo que no merecemos despedida. No. Despídelo tú sola. Despídelo tú sola. Por chistos. Despídelo con tu amor morado. Por chistosita. Por chistosita. Por chistosita. Ay, bueno, colorido, si tu vida está gris, suscríbete y llénalo de color. Síguenos en nuestras redes y dejanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dan un like a este video y colorín, colorín, este video llegó a su fin. Y ya está.